Son tres artículos que modifica, más de 20 artículos de la anterior ley. Bueno, más sus disposiciones transitorias, finales, abrogatorias, derogatorias. Bueno, una ley que habla de la salud integral para todas y todos. La salud universal como establece la Constitución Política del Estado. En este caso, por ejemplo, nosotros hacíamos una analogía, en todo caso, a aquellas personas que sufren un accidente de tránsito, cuando ya sobrepasa el monto establecido en el SOAT. ¿Interviene el seguro universal? Sí, no, sí interviene. Entonces, beneficia inclusive al sector transporte, al sector autotransporte, a los choferes de Bolivia, finalmente a los pasajeros que nos trasladamos en movilidades. Ahora, el tema de si es beneficioso solamente para los bolivianos, no. Las personas que viven del extranjero aquí en Bolivia también van a recibir este beneficio del seguro universal en criterios de reciprocidad de los pueblos. Vamos a revisar también la información sobre la implementación del Sistema Único de Salud y estas disposiciones, por ejemplo, la autorización para la adquisición de medicamentos que van a beneficiar a los centros hospitalarios. Tras la implementación del Sistema Único de Salud, que se desarrollará el próximo mes de marzo, se autorizó a la Central de Abastecimientos y Suministros de Salud de manera excepcional para la gestión 2019, que efectúe la contratación directa de medicamentos reconocidos por la Ley 1737 del 17 de diciembre de la gestión 1996 para la compra de insumos y reactivos del laboratorio que irán a beneficiar a los pacientes suscritos en la implementación del Sistema Único de Salud. Nosotros nos estamos haciendo cargo al nivel central para la adquisición de medicamentos para el tercer nivel de atención. Entonces, para la provisión inicial, se está trabajando en un decreto que nos permita facilitar y acelerar los procesos de adquisición de medicamentos. De la misma forma, estamos instando a que los municipios puedan hacer este tipo de compras al servicio estatal que tenemos de abastecimiento de medicamentos. La procedencia será reglamentaria a través de la Entidad Central de Abastecimientos y Suministros de Salud. Mediante la resolución, además, la autoridad del Viceministerio de Salud manifestó que también se analizarán las empresas proponentes para la compra de los medicamentos para los hospitales del tercer nivel. No, no. Naturalmente, estos elementos se hacen por excepcionalidad. Todo esto tiene mecanismos claros de transparencia, que estimulan los procesos y los sistemas de adquisición de bienes y servicios, todos enmarcados en la norma que tenemos hecha por el INAME. Son los medicamentos que ya tienen los precios establecidos en la lista de medicamentos, que es el INAME que ya se sacó el 2018-2020. El Viceministro de Salud, además, por otro lado, manifestó que el Sistema Único de Salud irá a cubrir a los afiliados del Seguro contra Accidentes, cuando éste no pueda cubrir la demanda del paciente. Dependiendo si las prestaciones de salud corresponden a estas, son politraumatismos, fracturas, traumatismos encefalocranianos. En el caso de la contratación para la compra de medicamentos superior a los 20.000 bolivianos, se solicitará al proveedor el certificado del Registro Único de Proveedores del Estado para formalizar la contratación según lo establecido en la reglamentación. ¡Gracias!